Música Rezó los montes hasta el mar, rezó en un canto sin pesar Toda la creación te alaba ¿Cómo podría yo dejar de proclamar tu majestad? Si por ti subsiste mi alma Al rey, al rey, al rey, solo a él Todos alabarán, todos se mostrarán ante él Al rey, al rey, al rey, solo a él Al rey, solo a él, al rey, toda lengua confesará Que Jesús es el rey Música No soy Einstein, ni Van Gogh Y ahora puedo ver No sé nada de No soy un cerebro gris Nunca fui a la casa blanca La verdad No sé si quiero ir No poseo grandes sumas Que pudiera ofrecer Solo sé que yo era ciego Y ahora puedo ver Y ahora puedo ver Y una cosa es respirar Y otra es ver la luz Y hoy te miro Y ahora sé que no hay nadie como tú Yo sin nada que ofrecer Tú me viste a mí Sin dinero Sin sombrero Y me hiciste feliz Y tu amor es un dilema Que jamás descifraré Solo sé que yo era ciego Y ahora puedo ver Mi vida ha cambiado Y es que ya no soy el mismo de ayer Y quien no lo vive No lo puede entender No hay un solo día Que no te agradezca esta libertad Y a lo que digan Los demás Te vine herido Y te vi ensangrentado Vine arrastrándome Y escuché Crucíficale Fui a arrodillarme Para pedirte por mí Te encontré Te encontré arrodillado Tú lo eres Tú eres Cuando venga Cuando venga tu reino Cuando venga tu reino No me dejes solo Su voz Su voz me respondió Y al mirarme sus ojos Fueron mi esperanza Y sobre el templo Y sobre el templo Ya eres Eres como el sol De la mañana Tan fuerte Y tan real Que no tienes igual Y tiembla al enemigo, a tu mirada, eres a la vez tan fiel y tierno, que una niña puede acariciarte, que aparte de luchar, también sabes jugar, como un cachorro puro e inocente. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz, y no es casualidad que quiera estar cerca, de ti, oh habla otra vez, y que te pueda oír, repite en mí el milagro, y que te pueda escuchar, desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león, de la tribu de Judá. Y vendrás como un ladrón en la noche, sin embargo como el rey soberano volverás a por los tuyos, sin embargo es manada pequeña la que te espera, todo en ti es tan sublime e inesperado, como nieve en verano. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lufirán sus alas como la crisanidad, correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, lufirán sus alas como la crisanidad, correrán por los montes, no se fatigarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Unos se enfrentan cada día sin temor, otros se arredran porque temen. Unos ascienden la ladera sin dolor, otros se aferran como pueden. Queriendo comprender, danzando hacia la luz, buscando una razón. Por cada corazón vino a morir Jesús porque eran de valor. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. Sus rostros brillarán, sus voces se oirán, cantando una canción. La orilla alcanzarán, conocerán la paz, verán salir el sol. Los que esperan en Dios siempre prosperarán, sentirán como se enjuga cada lágrima. Cantarán en la noche, nunca se avergonzarán, surcarán el cielo azul como las águilas. No son muchos pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos me los regaló a mí. Para hacerme comprender un poco más, el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena. Solo pendientes de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos. Porque ellos mismos ya se saben aludidos. No son muchos pero Dios los puso ahí. Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí. Me respetan y regañan a la vez. Y me quieren como soy, aunque me conocen bien. Están cerca, no me es fácil engañarles. Porque llevan mis heridas y miserias en su pecho. Aunque jamás me echan en cara lo que han hecho. Aún teniendo una razón, son amigos. No hace falta dar sus nombres o apellidos. Porque de sobra ellos se saben aludidos. No te des la vuelta, si un día pusiste tu mano sobre el arado. Ya no desistas, sigue caminando. Afirma bien tus pasos. No dejes que las dudas te tambalen. No te detengas, alguien te está esperando. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer. Que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú, que nunca hay que desmayarse. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. No te creas nada, de lo que dice este mundo no escuches nada. Que todo es hueco, todo es una fachada. Clava bien tu mirada, mira la cruz y piensa en tu recompensa. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer. Que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú, que nunca hay que desmayarse. Que hay ángeles cerca y que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Sí. Es que no. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer. Es que no sabes tú, que nunca hay que desmayarse. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer La-la-la-la-la.